La música nos está metiendo en su historia grande porque vamos a evocar el partido del 3 de septiembre de 1950 que coincide además con el toque de la tabla de posiciones, el primer puesto y además la inauguración del estadio de Avellaneda, un estadio que es sin duda alguna un lujo para el pueblo de Avellaneda y también para el fútbol argentino, para la ciudad de Avellaneda. Nos acompañan nada más ni nada menos que el señor Ramón Sereijo, artífice dicen de ese estadio de Avellaneda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenido, ¿eh? Para mí es un gusto y un placer estar en la audición, además que acabo de ver a mi gran amigo que se acaba de retirar, el fomentarista. Ah, José María Muñoz. José María Muñoz. Está bien. Y para hacerle bien las cosas ha venido con la camiseta de Racing y todo, como corresponde. No podía hacerle... Está bien. Bueno, un gusto realmente, Sereijo, que esté aquí con nosotros, ¿sí? En poder hacerle útil y aclarar muchas de las cosas que interese y que a veces la gente lo dice sin tener un fundamento, ¿no? El Colorado Rastelli, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Y aparte de encontrarme con estos amigos y destacando como corresponde al otro Sereijo, que es una de las formas que nos agrupa a nosotros, sin ser dirigente de fútbol, como decían, y de haber puesto como un hombre normal el cariño y el respeto a una institución tan gloriosa como Racing Club. Bien. Norberto Tucho Méndez, todo un símbolo para Racing y para el fútbol todo. ¿Qué tal, Tucho? Bueno, yo soy muy agradecido de Racing. Y además al doctor Sereijo le tengo que agradecer que haya hecho gestiones, porque yo he jugado en Huracán, para ir a esa gran institución donde ganamos los primeros tres campeonatos en la historia del fútbol argentino. ¿Qué años? ¿49? 50 y 51. 50 y 51. Eso. El primer campeonato es el 49, ¿no, Sereijo? 49. Sí, pero hay otro anterior, el 48, que me gustaría explicarlo después. Bueno. Y el señor Suez, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Muy contento de hablar. Es Ra, su nombre. Es exótico. Sí, claro. Un nombre un poco difícil de pronunciar. Y difícil para los relatores de fútbol, ¿no? Le voy a apretar a Muñoz, ¿no? Correcto. Estoy muy contento de estar acá con mis amigos de siempre, ¿no? Amigos de siempre y compañeros de aquel famoso equipo. De aquel famoso equipo que acá el señor, el doctor Sereijo, se le ocurrió después de mucho tiempo de pasar momentos, épocas de vacas flacas, frotó la lámpara de Aladino y trajo unos cuantos muchachos de grandes valores y de gran calidad, que nos llevó a Racing donde merecía estar, esos tres años campeones, ¿no? Cuando la popular dice que Racing era esportivo Sereijo, ¿a usted cómo le suena? Quiero explicarle eso. Mire, yo estoy pensando mucho. Y entiendo que todo cuando una persona se ocupa de un club, como se ocupa de forma uno desinteresada, dejando a veces acontecimientos sociales de lado para dedicarse al club, entonces generalmente se le dice el club de fulano. Y yo tengo el ejemplo más grande de un gran amigo al que he querido mucho, que es el señor Amalfitani del club Belézart. Cuando le hicimos la cancha a Belézart, la Chiopé, realmente le decían el club de Amalfitani. Y lleva su nombre. Sí, señor. Nosotros cuando terminamos la construcción de Racing, le pusimos presidente Perón. Pero la asamblea siguiente lo sacó creyendo que con eso denigraba al presidente Perón por haberle puesto un nombre a un club de fútbol. Está bien. Bueno, hay otros ejemplos. El caso del estadio de River, que lleva el nombre de Antonio Vespucio Liberti, efectivamente. Y tantos otros dirigentes. Armando creo que le ha dado un sello a boca también por tantos años, ¿no? Gente que entrega su vida, ¿eh? Y usted siente que también tuvo que entregar mucho de lo suyo, de lo personal, digo, en pos de Racing. Bueno, vamos a evocar aquel 3 de septiembre cuando le gana Racing 1 a 0 a Vélez, que dice el corralor Rastelli que tiene el partido en la memoria, puede recordar jugada por jugada. Y también la inauguración... ...porque no hay nadie que me pueda decir que no. No es chiste, es escrito. Está bien, está bien. Bueno, entonces, atención, este, racingquistas. Aquí está para llenarse el corazón de alegría. Con el triunfo que el Racing Club de Avellaneda logró sobre Bélez Arfil y por 1 a 0 la tarde del domingo 3 de septiembre de 1950 no solo alcanzó la punta en la tabla de posiciones de ese torneo, sino que utilizó por primera vez oficialmente su actual estadio. Tres días antes, el 31 de agosto, el propio presidente Juan Domingo Perón visitó el nuevo estadio emplazado en plena ciudad de Avellaneda. Junto a Perón, estaba su ministro de Hacienda y verdadero motor de la construcción, Ramón Sereijo. El cilindro de Avellaneda, como se lo conoce popularmente, fue bautizado con el nombre del entonces primer mandatario. Sereijo era un ferviente hincha de Racing y fue quien tramitó ante el Estado los préstamos que su equipo necesitaba para emprender la construcción de su nueva cancha. Por un decreto de 1947, el gobierno nacional le prestó a Racing 3 millones de pesos, suficientes para comprar definitivamente los terrenos y para que el presidente del club, el doctor Carlos Payot, diera la orden de iniciación. La magnitud del proyecto hizo que el presupuesto trepara hasta más de 19 millones de pesos. Los centenares de obreros empleados en la obra, a lo largo de los casi dos años que tardó en terminarse, utilizaron 4.000 toneladas de hierro, 4.000 de cemento, 10.000 metros cúbicos de arena y 11.000 de piedra. En total, más de 27.000 toneladas de hormigón. Para que la creciente convocatoria de Racing no desbordara el estadio, se pensó en una capacidad de casi 100.000 personas, que con la habilitación de plateas, en lugar de algunas populares, se redujo a unas 70.000 en la actualidad. En aquellos años, Racing ejerció una gran superioridad futbolística, ganando por primera vez en el fútbol argentino, tres títulos consecutivos entre 1949 y 1951. Las hinchadas rivales coreaban cada vez que enfrentaban a Racing, cantitos referidos al supuesto favoritismo del que gozaba por la pasión que despertaba en el ministro Sedei. En honor a la verdad, ese equipo, y especialmente la delantera, integrada por Mario Bollé, Tucho Méndez, Yamil Címez, Bravo y Suez, fue de lo mejor que se vio en nuestro juego. El primer partido disputado en ese estadio careció del brillo esperado. Racing jugó mal y apenas ganó 1 a 0, en un partido áspero con expulsados, y un gol en posición adelantada, que el árbitro inglés, Robert Aldridge, convalidó. Ese día, se recaudaron casi 93 millones de pesos. Hoy, Racing posee el mismo estadio, aunque con algunas tribunas clauduradas. De todas formas, mantiene intacta la magia de haber cobijado a los campeones del mundo del equipo de José Pizu, y a estrellas como Federico Sachi, Roberto Perfumo, Mario Seja, el Chango Cárdenas, el Vasco Lártico Echea, o el uruguayo Rubén Paz. La apretada síntesis de la historia de Racing y dos cosas que de pronto se podrían llegar a evaluar. ¿Se jugó tan mal, como dice el informe, ese día? Sí, se jugó mal. La verdad, porque, aunque parezca mentira, que tanto se le echa la culpa a las definiciones cuando un jugador juega mal, que busca la pelota o la cancha, nosotros ese día, no me voy a olvidar nunca, el césped de la cancha era increíble a la altura que tenía. Así que parecía un potrero, aparentemente, que era un lujo, teníamos la cancha en ese momento, que practicábamos que era un sueño, el piso era extraordinario, pero no había habido el tiempo necesario para que los hombres, que sabían un montón, sobre todo el señor Matiucci en ese tiempo, que era el canchero nuestro, cuidaba más la cancha, digamos, casi su familia, porque ese conocimiento y vocación. Bueno, no hubo tiempo ni para, creo, cortar bien, digamos, como correspondía el puesto. ¿Quién hizo el gol ese día? Lo hizo Yamil Simes. ¿Yamil Simes? 36 minutos del segundo periodo. ¿En posición adelantada? Así dice el doctor Seleico. Yo niego. Yo realmente no puedo juzgar si era OPSAI o no, porque estaba en el palco, y es muy difícil saber si la línea del OPSAI estaba afuera, ¿no? Pero sí lo que quería aclarar, varias cosas. A ver. Que el estadio realmente costó 16 millones de pesos. Y nosotros repartimos entre todos los clubes 200 millones, de los cuales llevó River Plate para hacer su parte de la sede. Usted cuando habla nosotros habla de la función de gobierno. Así es. Ajá. El gobierno nuestro. Le dimos para hacer la cancha a Belé Sarfia. Sí. Que la hizo la GEOP, igual que Razi. Le dimos a Boca Giurnio para que hiciera la parte alta de su tribuna, que también le hizo la GEOP. Porque la GEOP era una empresa alemana nacionalizada por nosotros para evitar que los Estados Unidos se la llevaran del país. Ajá. Y la GEOP hizo... Y luego después, cuando se levantó la guerra, esa empresa pasó en manos de los empleados argentinos. Cerejo, al ver este informe y esta realidad y recordar aquella jornada, para usted debe haber sido una cosa muy movilizadora, haber cumplido un sueño gigantesco, haberle podido entregar al equipo de sus amores la posibilidad de habilitar este estadio, de inaugurar este estadio, y le imagino yo lo que ha sido este estadio para el año 50, cuando lo albergaba a 100.000 personas. Sí, porque realmente la capacidad era para 150.000 personas. Ajá. Tenía 400.000 metros de escalones. Tenía 180 metros de diámetro. Y se podía desalojar esa cancha, 100.000 personas en menos de 12 minutos. Ajá. La cancha de Razi. La cancha de Razi. Y que luego Belé Sarfia se copió de allí, en una parte de Razi, ¿no? Está bien. También le dimos, ¿sabes la primera préstamo a quién se lo dio? Se lo dimos. A Chacarita Yurio. Ajá. Le dimos dos millones de pesos, que para contarlo, como era plata chica, tuvo que llamar al contador de la nación, al tesoreo, para que le viera ayudar a contarlo. A contar la plata de tanta que era. Sí, va, claro. Qué bárbaro. Le dimos a los chicos como Atlanta, Chacarita Yurio. Está. Le dimos a Rosario Central, al Nuevo El Boy, a Estudiantes de la Plata, a Gimnasio Grima de la Plata. Y para que sean 200 millones, si Razi se llevó 16, calcule que tiene que haber habido varios clubes que se le dio. Suez, recién recordábamos y decíamos una de las delanteras más fabulosas del fútbol argentino, ¿no? Hablaba de Boye, Tucho, Bravo, Simmel y Suez. Y también intervino Salvini. Y también Salvini, ¿no? Sí, Salvini. Salvini. Yo lo que quería destacar y lo que me impresionó en toda la campaña que hice en Racing, porque yo comencé Racing y terminé en Racing. ¿Siempre con la misma camiseta? Entré de Chiquilini y salí hecho un hombre. Está bien. Estaba de 33 años. Eran otros tiempos del fútbol, ¿no? Bueno, eran otros tiempos, evidentes, claro. El ser fiel a una camiseta. Pero yo lo que quería destacar es que yo jugué del 43 hasta el año 55. Sí. Siempre renovando planteles para alcanzar lo que se alcanzó. Pero cuando en el 48 y 49 vinieron los nuevos muchachos que todos ellos están presentes, se formó una familia entre directivos, cuerpo técnico y el plantel profesional, sean titulares o suplentes. Era una familia donde reinaba armonía, donde había afecto, donde había respeto. Entonces todo eso, esas aptitudes, conjuntamente con las aptitudes futbolistas, de los componentes, se llegó, no digo a un equipo perfecto, pero sí a un equipo ideal. Está bien. Cuando hablamos de delanteras, muchos recuerdan la máquina y hablan de la máquina y demás, ¿no? Pero ¿qué propiedades tenía Tucho esta delantera que acabamos de mencionar y que ahí el informe plantea como una de las grandes delanteras del fútbol argentino? Además, ganar tres campeonatos en forma consecutiva los habría dotado de una efectividad muy grande, ¿no? Discúlame, y habernos robado el del año 48 y también... ¿Quién se lo robó? Y sencillamente fue la huelga de jugadores en el cual yo siendo ministro me vino a ver el dirigente de los jugadores diciendo que ellos querían levantar la huelga. Y por una cuestión que no sé dónde vino, la huelga no se levantó, nos hicieron jugar con la tercera y nosotros íbamos ocho puntos adelante y salimos segundo. Y en el último 52 nosotros íbamos bastante bien juntos con River Plate y a River Plate tenía que jugar un tiempo entero con el Boy en Rosario. Y le dieron el partido ganado a River Plate sin jugar ese tiempo en un tiempo de 45 minutos. ¿Y usted todavía era gobierno? Yo no era gobierno. Y por eso se aprovecharon. Decía Tucho de vocación de la tercera. Yo quería aclarar una situación, que es la siguiente. En ese entonces el doctor Sereijo, como yo soy fundador, uno de los fundadores de futbolita argentino gremiado, de los números 57, el doctor Sereijo me decía pero usted me viene a hacer esto a mí, Tucho. Pero ¿cómo me hace una cosa así? Le digo, doctor, no soy yo. Es el momento que se está viviendo. Pero usted es un buen dirigente. Pero hay malos dirigentes. Entonces hay que decirle a estos señores que se comporten como es debido. Pero ¿qué me viene a hacer esto a mí, Tucho? Pero a usted personalmente no, los sentimientos suyos, no hay duda. Está dolorido y qué sé yo. Me quería comerlo. Bueno, yo quiero cerrar esta nota con la muestra. Te voy a mostrar a la Cámara 1, Pablito, si sos tan amable. Una carta que en su oportunidad en julio de 1977 le enviara al entonces presidente de Avellaneda, al doctor Horacio Rodríguez Larreta, para comunicarle a través de esta carta que se estaba saldando el préstamo que le habían entregado al Razo Incluido Avellaneda precisamente para hacer su estadio en el año 1950, 27 años antes. Y le estaban adjuntando a la carta que le mandaban el talón del cheque firmado por Sereijo y por Jorge López como miembros y socios de la institución. Y por otra parte también le adjuntaban un recibo de la Tesorería General de la Nación donde se le hacía presente que la Tesorería de la Nación recibía el importe final del préstamo que le habían entregado. Es decir, que ellos afrontaron la deuda que habían entregado del gobierno para terminar el estadio de Razio. Papeles que le agradezco que me hayan traído como documento de toda una época y por qué no decirlo de toda una leyenda. Lo contrario decía, ya que este dio el préstamo que lo pague. Está bien. Y lo pagaron. Y lo pagaron. No tengo que ir a la pausa, Colorado, pero decilo. Decilo, decilo. Bueno, que es muy práctico lo que iba a decir. Que a través de esta documentación que nosotros no tenemos nada que ver, deja también limpia la actitud de los compañeros nuestros de fútbol que eran también perseguidos por cuestiones que se decían y se hablaban. Está bien. La limpieza de este documento es la limpieza de todos nuestros compañeros a través de su campaña. Sí, señor. Una campaña deportiva encomiable y que ponemos en un recuadro. Suez, muchas gracias. Gracias, Tucho. Gracias, Colorado. ¿Será hijo? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias y quiero decir que nunca fui presidente de Racing. Está muy bien. Porque todos me hacen presidente de Racing y nunca fui. Bueno. Muchas gracias. Volvemos enseguida. Gracias.